Vamos a otras informaciones, nos lleva las noticias a México, donde el movimiento Yo Soy 132 rechaza el virtual triunfo del candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Los jóvenes piden que consejeros electorales se reúnan con representantes de la agrupación social. Integrantes del movimiento Yo Soy 132 se concentraron en las afueras de las instalaciones del Instituto Federal Electoral para protestar así por los resultados de los comicios del pasado primero de julio. Con carteles y consignas, los jóvenes expresaron su rechazo a las estrategias electorales utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Ganarse el voto a base de comprar a la gente con despensas, con dinero, con todo el manejo de dinero y de información que hubo, no era justo que se manipulara así a la gente para votar por alguien. Sí, y sí, creo que hay gente que cree en ese señor, sí creo que hay gente que cree en Enrique Peña Nieto, pero no se trataba de eso, no se trataba de manipular por medio de los medios de comunicación, no se trataba de eso.